Hoy es un día muy importante porque está arrancando ya la entrega de las credenciales del IMSS-Bienestar, credenciales como esta que se han ya mandado a imprimir con talleres gráficos de la nación. El trabajo con los gobernadores y con otras instituciones, en particular con Bienestar, hemos logrado ya más de nueve millones de registros, 9.5 millones de registros de personas que son beneficiarias del IMSS-Bienestar. Están conectados los 23 estados federalizados y están llevándose a cabo estos eventos que son muy importantes, las primeras entregas de las credenciales a sus usuarios. Ahí los podemos ver a todos y a quienes agradecemos muchísimo el trabajo en coordinación.